Música Son dos nietos que he criado, Ana y Kevin Y entonces yo he tenido esa gran aflición, se puede decir con Kevin, porque él se nos puso bien grave Le dio el síndrome de Guillain-Barré Me empezó un día domingo, me desperté con dolor en las rodillas Fuimos a misa, en misa estuvimos hablando, estuvimos molestando Y él me apretaba las manos y me decía que él no sentía la fuerza Y si es cierto, cuando él me apretaba no hacía mayor fuerza Lo mandé a inyectar para ver si con inyección él se reanimaba A las 10 de la noche que le digo yo, papito, ¿cómo seguís? Cuando él me dijo, allá bien hondo, mamá, yo no puedo mover las manos Yo no puedo mover nada Y él quiso pararse y no pudo Pues como desde ahí, pues de ese momento nosotros empezamos a darle vuelta para un lado, para otro Y él ya no tuvo quietud Y hasta que lo llevamos donde los médicos Me refirieron para el hospital Pues gracias a Dios tuvimos suerte que llegamos Lo ingresaron súper rápido, le dieron el medicamento Le estuvieron administrando el medicamento necesario para el Guillain Pasó sedado como una semana Lo entubaron Pasó entubado como 18 días Sí, pensé en algún momento que sí podía él dejarnos, ¿verdad? Que él podía morir De solo imaginarlo, no sé, sentía que el mundo se me venía encima En el hospital pasé en Rosales Pasé un mes, un mes 15 días Me dijo el médico que fuera a terapia Que eso me iba a ayudar Y que sí me iba a levantar Que me iba a recuperar de todos mis músculos, mi cuerpo Un vecino amigo de nosotros nos dijo que él nos iba a ayudar, ¿verdad? Que él pudiera entrar a Funter Lo llevamos a Funter Igual, o sea, en las terapias yo tenía que estar yendo con él Mi prima Guadalupe venía y me ayudaba a levantarlo A trasladarlo de la cama a la silla de ruedas, ¿verdad? Siempre acompañándolo, dándole el apoyo a él para que él se sintiera con ánimos Y porque a mí me nació, pues porque ese amor que le tengo yo a él Siempre ha estado ahí y no se va a ir, ¿verdad? Llegué a Funter así, súper débil Pasé con la licenciada de terapia física Y fue complicado porque me chineaban para pasarme a la colchoneta Y no podía moverme Cuando él ingresó venía en silla de ruedas Necesitaba el apoyo de su hermana y de su prima Al mes él se propuso levantarse de la silla de ruedas Poder mantenerse de pie y usar una andadera Y lo logró Después se propuso de que ya no quería usar la andadera Él quería usar un bastón Porque él quería ser mucho más independiente Hacer sus cosas en la casa Ya no depender de su hermana para moverse de la sala al comedor Y lo logró Ahora, él ya dejó el bastón Camina por sí solo Aún hay un pequeño problema con la marcha Pero lo estamos fortaleciendo con las terapias Cuando Kevin inició en su tratamiento de rehabilitación No podía realizar sus actividades Como por ejemplo la alimentación, su vestuario Y esto poco a poco lo ha ido recobrando De acuerdo a todas las áreas Y de todas las terapias a las que él ha asistido Me siento feliz porque sé que también con mi ayuda Él ha podido salir adelante Gracias a Funter, las terapias que él ha recibido Que se ha visto la evolución de él Él como camina después de verlo postrado Porque él no podía hacer nada Ya él ahora ya camina Y nos alegramos de verlo Él ya bastante recuperado Ya hoy que estoy volviendo a recuperar mi movilidad Y mi fuerza Quiero volver a estudiar Quiero volver a mis estudios Porque es algo de mucha importancia